Gracias por invitarme. La verdad me siento muy alegado por su acogimiento. Veo que estoy ante un grupo ya formado de tradición y que es un grupo con gente desarrollada en muchos aspectos de la persona. Veo desarrollo cultural, lo digo por las fotografías, simplemente por el solo hecho de asistir a una conferencia como esta implica un cierto nivel de desarrollo porque el hecho es que no cualquiera accede a esto por varias razones, razones de cibernética, razones de convicción, de compromiso. Entonces estamos frente a un grupo ya más elevado y eso es mucha exigencia para mí. Y créanme que hablando de exigencia pues no aspiro a enseñar nada. Yo veo que ustedes están muy bien, muy bien. Son líderes en toda la extensión de la palabra. Entonces simplemente quiero compartirles mi experiencia porque yo soy de esta convicción. Cuando acudo a un encuentro como este, trátese de una reunión masiva o un intercambio de opiniones y yo trato de capitalizar estos cuatro conceptos que son cuando asisto a una de estas cosas, aprendo, confirmo lo que ya sé, reafirmo lo que ya sé o rectifico lo que creí que sabía y no es correcto. Entonces siempre hay una riqueza en el intercambio y desde ese punto de vista, en ese contexto, quiero que lo vean ustedes. Yo no tengo una, aunque tengo muchos años en el multinivel, sigo aprendiendo. Creo que me falta mucho por caminar, mucho por aprender. Cualquier persona podría enseñarme a mí quizás. Sin embargo, pues siempre tenemos algo que aportar por el otro lado. Siempre tenemos algo que aportar y espero que en esta medida sea valioso para ustedes lo que yo pueda compartirles. Como dijo, como dijo nuestra compañera y amiga Alicia, me llamo Sergio Navarro. Ya lo dijo ella también. Soy de Ocotlán, Jalisco, de México y todas las circunstancias que ella mencionó son ciertas. Correcto. Tengo en el multinivel casi 15 años y en una primera etapa, hablo de mis primeros cinco o seis años, yo desarrollé el multinivel de una manera un tanto nebulosa, o sea, sin mucha conciencia de lo que hacía, simplemente dejándome llevar por lo que me decían, incluso no llevar, arrastrar, porque en algunas en algunas veces hasta casi me regañaban, Sergio, pero es que llegaste tarde, es que vienes mal vestido, es que tu actitud no corresponde, etcétera. Como había confianza con mis patrocinadores, me trataban de esa manera, pero con esto quiero decir que yo no tenía una clara ni gran, mucho menos convicción. Era algo muy nebuloso. Yo veía cierta posibilidad, algo de riqueza en el multinivel, por eso desarrollaba a la par que ni otras actividades económicas, pero no, no, no me llegaba, no me empapaban, no alcanzaba a impregnarme del todo. Entonces, pues se va dando poco a poco. Yo sé cómo funciona eso en la mente, la conciencia va despejándose, va agrandándose y poco a poco tomas razón de la gran riqueza que tienes entre manos y eso tomas conciencia ya más plena, cuando logras tener un grupo, cuando ves los fenómenos en los que o las actitudes que tú estás desarrollando o asumiendo, las ves reflejadas en tu gente. Tú ves los defectos en ellos y dices, ¿a poco así soy yo? No, yo no quiero ser así, eso no conviene. Yo tengo que cambiar mi actitud y poco a poco fui mejorando y pues nunca voy a acabar de mejorar, pero esa es la historia, en pocas palabras. Yo vi, yo vi que me gustó a mí el multinivel, me gustó porque se trata simplemente de recomendar. Es una actividad al mismo tiempo, paradójicamente, al mismo tiempo que sencilla, complicada. Complicada cuando llegamos a rangos más avanzados, por más que se quiera decir y presumir que es una actividad en la que muchas personas hacen algo sencillo en un tiempo prolongado, etcétera, etcétera, eso que es el tesoro y la magia del multinivel, sí, pero aplicado solamente las primeras fases, porque cuando avanzas, y estoy diciendo esto desde mi perspectiva a título de opinión personal, cuando avanzas a estadios mayores, ya no es tan así, porque si fuera así de sencillo, entonces los grandes autores, ¿para qué se esfuerzan en desarrollar videos, en escribir libros, en tanto consejo en cuanto a cómo llevar al negocio? No, quiere decir que estamos frente a la gente y la gente es complicada y hay que reconocerlo. Entonces, si queremos llegar a niveles menores de desarrollo, está bien, no hace falta tanto, simplemente ten dos, asiste cuando quieras a las juntas, eventualmente habrá un golpe de suerte que te eleve, está bien, pero si quieres desarrollar el negocio de una manera grandiosa, de una manera muy redituable, enriquecedora, entonces hay que hacerlo de manera profesional, de manera, y se vuelve un poquito complicado. Hay que entender lo que es el multinivel, primero que nada, el multinivel no se trata de vender, así lo entendí yo y así lo entiendo, ustedes tendrán la mejor opinión, no se trata de vender en el sentido normal de la palabra en el que estamos ofreciendo un producto y en el que convencemos a la gente de que esto es bueno para ella y después de ese acto de venta, quizás no volvamos a ver a la persona. En nuestro negocio trata de informar a la gente acerca de la ventaja de este producto, de esta forma de vida y que ellos decidan lo que mejor les convenga, ellos van a decidir y si acaso deciden agregarse a nuestro equipo, entonces empieza una relación incluso familiar de amistad. Nosotros pretendemos, entendiendo lo que es el multinivel, esto sí lo es, desarrollar una gran red de distribuidores, de clientes independientes, que solito levanten el teléfono, hagan su pedido, la empresa se lo mande a su domicilio y nosotros a gusto, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Si no hay esa gran red de distribuidores y consumidores independientes, nosotros estamos dándole palos al aire, estamos realizando actos de venta, seré el mejor conferencista, seré el mejor presentador, traeré el mejor traje, a lo mejor soy el más carismático, pero si no tengo grupo, debajo de mí no hay multinivel, no hay negocio, soy el mejor vendedor, etcétera, pero no tengo negocio. Entonces mi propósito, la esencia del multinivel es crear esa gran red. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo parte de que perseguimos un residual perdurable a largo plazo y que se va a dar poco a poco gradual y que tiene que ser un residual que me permite un estilo de vida decoroso, sostenible, etcétera. Y ese es el punto número uno. Ese residual yo lo voy a lograr solo. De hecho, no se puede. Ese residual lo voy a lograr a través de esa gran red que mencioné hace un momento. Y esa gran red no lo puedo hacer yo solo. Tengo que valerme de otras personas. Entonces tengo que duplicarme. Duplicarme no en el sentido de dos que traen dos, 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 no. No, no, no cuantitativamente, sino cualitativamente. Que lo que yo sé, lo sepa otro. Que lo que yo hago, lo haga otro. Que mi actitud la tenga otro. Mi visión la tenga otro. Duplicarme en ese sentido es en lo que lo que hace falta. Entonces perseguimos un residual a través de una red que logramos a través de una duplicación y posteriormente viene la multiplicación. Yo no puedo lograr eso porque yo vi un fenómeno muy curioso cuando empezaba. Yo vi que traía gente que entraba por un lado y salía por otro. La gente me duraba consumiendo un mes. A veces consumía nada más una sola vez. Cuando compraban por primera vez y ya se me desaparecían dos veces, tres veces y eso podríamos pensar que es normal y quizás lo sea. Pero pero el caso es que porque hay tenemos que saber seleccionar. Parte de nuestra tarea es saber seleccionar a la gente y entender que no todos son para esto, ni siquiera para consumir el producto, ni siquiera para mucho menos para quedarse en el negocio. No toda la gente es para esto. Y a veces es defecto de la gente que no entienden bien, no están en su momento psicológico para aceptar esto y se van. Bueno, eso es cosa que yo no puedo controlar. Pero lo que sí podía yo controlar era hacer un seguimiento adecuado. Y vi que mucho de mucho gran parte de lo que a lo que obedecía ese fenómeno de que entraban por un lado y salían por otro obedecía a que yo no hacía el seguimiento correcto, dependía de mí eso, a que yo no educaba suficientemente a la gente. Entonces intuí en un principio, después lo deduje lógicamente, más razonadamente, que había que educar a la gente. A partir de allí, yo me una de mis prioridades es educar dentro de lo posible a la gente que va llegando al grupo. Y esto me ha traído muchos contrapunteos con compañeros de arriba, de abajo, de los lados, que dicen, es que vas a pasarte la vida educando a la gente. Mírame a mí, yo tengo cinco años y apenas cómo voy. ¿Cuánto vamos a tardar en que toda la gente se eduque? Bueno, yo le respondería, es que hay métodos, hay sistemas de educación más, más revolucionaria, más masiva, que permite pasos más agigantados en vez de ir uno por uno. Hay otros métodos, pero sin educación la gente no va a entender de qué se trata, mucho menos hacerlo. Con buena voluntad no basta. Hace falta un poco de método. Es verdad que la gente ya tiene alguna profesión, tiene algún avance en cuanto a cultura en general, etcétera, pero hay también muchos vicios de pensamiento, muchos prejuicios y errores en la concepción de lo que es el multinivel. La gente supone y sus suposiciones la pierden. Por eso hay que aclarar el punto y educar. Y educar no solamente en el intelecto, no solamente en cuanto a dos más dos son cuatro, esa parte racional de nuestro cerebro. Eso no, eso está bien. Eso de la noche a la mañana se puede aprender. Cualquier persona puede entender qué es el ganoderma, cualquier persona puede entender en pocos pasos qué es el plan de compensación. Pero además hay que educar en cuanto a los hábitos. La gente, todos venimos de ciertos procesos de desarrollo personal en que no estamos acabados. Tenemos miedos, miedos, tenemos una serie de prejuicios, suposiciones, malos hábitos, etcétera. Es donde también entra en juego esto de la educación. Habrá quienes piensen, como decían algunos líderes de antaño en mis grupos de los que yo he estado, decían, yo te hago otras presentaciones y estás listo para que arranques. Bueno, yo en ese momento decía, pues tienes razón. Pero ahora lo cuestiono porque eso es relativo, depende con quién estás. Es muy buena la intención de presionar al prospecto de líder a que se aviente al ruedo. No vamos a estar cargándolo toda la vida. Pero es muy optimista pensar que con tres presentaciones la va a hacer. No toda la gente tiene la misma capacidad. Entonces es relativo. No hay una receta mágica, una fórmula aplicable a toda la gente. Cada individuo es especial y nuestro mérito está en saber descubrir cuál es su momento para seguir con él, acompañándolo o soltarlo. Eso es. Además, algunos otros líderes dicen, yo simplemente te señalo, te acompaño una semana y después te señalo dónde está la información. Estoy de acuerdo. Perfecto. Sin embargo, otra vez volvemos a que eso es relativo. Entonces hay que educar a la gente. ¿Cómo hacerlo? Es el punto. Entramos a un punto un poquito controversial porque hay muchas corrientes dentro del multinivel de cómo desarrollar el negocio en cuanto a la gente. Estamos frente al fenómeno de la relación patrocinador afiliado, patrocinador seguidor. ¿Cómo es la relación de uno con el otro? Y aquí hay que aterrizar en dos perspectivas. Una de mí como afiliado, yo verme a mí mismo. Nuestra mente en este momento, a partir de ahora, va a estar oscilando como un péndulo entre verme a mí como patrocinador y verme a mí como afiliado. Porque en ambos casos se aplica a mí el concepto de lo que vamos a hablar. En un momento soy patrocinador y al mismo tiempo soy afiliado. ¿Cómo me comporto? Desarrollar líderes es para nosotros llevar a la gente desde el nivel ínfimo de su desarrollo, así como los tomamos. Hay gente que le aterra a esta actividad por ese motivo, pero bueno, es inevitable. No vamos a encontrar líderes ya hechos porque los líderes que ya están hechos o están en otra empresa con gran éxito y no van a unirse contigo o están deprimidos en el suelo esperando que alguien los rescate y tienen mucho mérito, mucho valor. Los rescatados son una joya. Pero cuando llegan a tus manos, a tus terrenos, te van a pedir algo a cambio, te van a chantajear, a lo mejor traen algunos vicios. Como me ha pasado a mí, van a ser factor de tropiezo para otros que están ya dentro del grupo, piedra de escándalo, etcétera. O sea, los líderes hechos están bien, están bien donde están. Eventualmente van a venir a tus filas algunos que ya están hechos, pero normalmente nosotros tenemos que hacerlos. Y eso es muy bonito. A mí me encanta porque ves como desde cierto nivel empiezan a subir, a subir. A través que te ven a ti actuar de cierta forma, captan tus consejos, tus conceptos, entonces ahora visten mejor. Ahora ya se atreven a hablar en público. Su lenguaje se va modificando. Hay una mayor riqueza en su lenguaje. Incluso su postura física es de gente exitosa. Ahora se atreven a exponer sus ideas frente a los demás. Están aprendiendo a ser líderes. En la medida que ellos vayan creciendo, se van independizando de ti. Tú te vas duplicando en ellos y entonces llegan a ser líderes ellos mismos. Su liderazgo es la corona de tu actividad. Nuestra cereza del pastel, nuestra joya de la corona es que alguien de los tuyos se convierta en líder a través de tus acciones. Eso no tiene premio. La verdad, el premio sería la gran satisfacción que sientes de que tú influiste en alguien para su desarrollo. Y eso es muy bonito. Y eso es nuestro cometido desde abajo hasta allá. Y claro, no somos hermanos de la caridad. Venimos por un residual a través de una red que se logra con la duplicación y entonces viene la multiplicación. Por eso educamos para independizar. Independizamos para duplicar y duplicamos para multiplicar. Esas cuatro cosas. Bien, bien. Anunciaba yo que a partir de ahora nuestra mente va a ir como un péndulo de ser patrocinadores a ser patrocinadores a ser seguidores. Y es que nadie, hay un dicho que dice, nadie es hijo hasta que es padre. Me parece que sí lo ha dicho. Nadie es hijo hasta que es padre. Hasta que nosotros tenemos afiliados, sabemos que se siente estar en esos zapatos, ¿verdad? Y entonces empezamos a tratar a los afiliados como nos habría gustado que nos hubieran tratado a nosotros. Y entonces viene la empatía de esa posición. Y nosotros ahora sí reflexionamos y vemos, si es que tengo la suficiente capacidad para ello, vemos cómo tratar a esas personas. Bueno, bueno. Para avanzar, nuestra meta es independizar a los afiliados. ¿Por qué? La cuestión está muy clara. Cuando yo he cometido mucho el error, se lo confieso a ustedes en lo personal, de que soy sumamente paternalista. Presto mi tarjeta. Ya no lo estoy haciendo, ¿eh? Ya no lo hago. Pero en su momento con ciertos afiliados todavía lo hago porque ya quedaron enviciados conmigo. Es difícil romper ese vínculo. Presto mi tarjeta. Les hago la estrategia de sus compras. Les llevo su autoenvío. Les hago sus inscripciones. Les hago sus presentaciones. Y créeme que cuando tienes cinco personas, diez personas, pues es sencillito. Incluso te sirve de excusa para tú traer gente nueva. ¿Verdad? Es que estoy muy ocupado. Pero cuando esos afiliados empiezan a multiplicar, entonces te vuelves loco. Te vuelves loco. Simplemente le aplicas una hora, dos horas, tres horas al escritorio haciendo cálculos sobre cómo le conviene más a esa persona hacer sus compras. Porque luego me remuerde la conciencia. ¿Y cómo? ¿Va a perder las regalías? No. Mejor le pongo mi tarjeta para que compre un autoenvío. Pobrecito. No. Pero ¿dónde le conviene más que el inscribo a esta persona? Y te la pasas haciendo cálculos. Y el otro quitado de la pena, descansando. Acabo que tengo ahí mi gato que hace todo. Eso es siendo humano. Está bien. Es un favor. Acabo que ellos nos corresponden con nosotros porque nos dan a ganar. Sí, pero los estamos anulando. Estamos rompiendo su cascarón y eso nos va a volver inútiles, atenidos. No se van a desarrollar nunca como líderes y nosotros nos vamos a cargar más y más y más de trabajo. Por eso hay que independizarlo lo más rápidamente posible. Dice Eric Ward en el capítulo seis, si mal no recuerdo, de su libro GoPro, seis, siete, el que sea, habla acerca de la cita de negocios posterior a aquello de que ¿qué te gustó más, el producto o el negocio? No, me gustó el producto y el negocio. Entonces mira fulano, mira José, vamos sentándonos para platicar más detenidamente el negocio. ¿Cuándo y dónde nos vemos? Tal día, en tal lugar y tales horas. Perfecto. Allí yo le voy a hacer saber, entre otras cosas, que el éxito o el fracaso dependen de él, que yo estoy solamente para ayudarlo y que mi trabajo es que él se independice lo más rápidamente posible de mí. Esa es la jugada, que se independicen, porque de lo contrario no hay duplicación y si no hay duplicación, no hay multiplicación y no hay red y no hay multinivel. Eso es. Entonces nosotros podemos hacer bien esto ya que decidimos hacer el negocio del café. Cuando hay alguien que dice, yo le pregunto porque hay gente reacia al negocio. Entonces yo para escarbar un poquito en su mente, concientizarlos, les digo, bueno, ¿te gustó el café? Sí, sí, me gustó. ¿Te sirvió? ¿Te ha servido? ¿Te has sentido a gusto con él en tu salud? Claro que sí. A ver, otra pregunta. ¿Se lo recomendarías a alguien ya que te sirvió a ti? Sí, sí, se lo recomiendo. Perfecto. Eso es todo. Ese es el negocio. No hagas el negocio, pero ya lo estás haciendo. En ese nivel está perfecto. Pero tratándose de nosotros, que tenemos una mayor conciencia, un mayor compromiso. Bueno, pues tomemos la decisión de hacerlo profesionalmente. Y hacerlo profesionalmente es la etapa previa a la independización de los demás. Porque primero tengo que ser yo consciente y también ejecutar lo que voy a proponer a la gente. Porque en todo caso me faltaría autoridad moral de decirle, haz tu lista de contactos cuando yo no la he hecho. Ve a las juntas cuando yo no voy. Entonces primero tengo que ser yo profesional. Y quiero entonces dividir, apenas fue la introducción, perdónenme. Quiero dividir este tema, el tema va a ser más breve que la introducción. Quiero dividir este tema en dos partes, la de la profesionalización y la de ver a los afiliados con una actitud de padres, refiriéndome a una de las cualidades o atributos que menciona Jaime Loquier en el libro que les anunciaron hoy. Que tiene 14 atributos, pero yo me quiero referir nada más a dos. El profesionalismo y el de paternidad, él así lo llama. Voy a hacer una breve síntesis para que quede un panorama más amplio. Nosotros primero tendríamos que ser profesionales o decidir hacerlo profesionalmente. Y la palabra decisión aquí también es clave. Dice Eric Ward, ustedes ya seguramente que habrán leído el libro GoPRO y dice en el preámbulo, en la parte introductoria, dice él que un día, porque a él todo le salía mal igual que a mí, dice que un día, después de tres años en que siete veces se le había caído su organización y siete veces la había vuelto a levantar, él estaba cansado de esa situación. Y un día estando en un hotel, en una noche previa a la convención de su empresa, que se iba a verificar el día siguiente, él estaba viendo la televisión y vio cómo, ustedes se acuerdan de ese dato, vio él cómo estaba entrevistando a X persona, una personalidad de alto relieve en X tema, y vio que esa persona contestaba muy bien a todas las preguntas que le hacían. Entonces, dice, ¿qué tiene esta persona que contesta tan bien? Me fascina cómo contesta. Y se responde a sí mismo, descubrió que esa persona lo sabía todo, que era un profesional en la materia. Y pensó además, como profesional, esta persona debió haberlo leído todo, debió haber asistido a todas las convenciones correspondientes a su materia o su especialidad, debió haber visto todos los videos, debió haber consultado a mucha gente. Eso lo volvió un profesional. Y dice Eric Ward, a partir de esa noche, yo decidí, yo decidí volverme profesional en el multinivel. Y al día siguiente a la convención, yo observaba a todos los líderes que pasaban por el estrado, cómo iban vestidos, el carácter, la energía con la que hablaban, su postura, cómo desarrollaban sus temas, su dicción, todo, todo, todo. Y quise copiarlo. A partir de ahí, yo decidí volverme profesional. Entonces, eso es el primer punto. Nosotros volveremos profesionales. ¿Qué es ser profesional? Ustedes lo saben mejor. Yo estimo que profesional es hacer las cosas muy bien, que no haya duda en lo que hacemos, que no haya reparos, escatimos, no haya regateos en nuestro proceder para hacer bien una cosa. No hay con que se me olvidó el pizarrón, que se me olvidaron los plumones, que uno ya no escribió, que se me olvidó el material, nada. Todo está en el punto exacto porque creemos un resultado preciso acerca de lo que pretendemos. Eso es ser profesional. Que no diga el dentista, ah, es que se me olvidó la anestesia. Déjame ir por ella. Que no diga el abogado, híjole, ¿y cómo decía aquí la ley? A ver, déjame ver si me acuerdo. No. Estar como un cerillo que al raspón encienda. Así tendríamos que ser nosotros como profesionales. Es decir, sin fallas. Dentro de lo humanamente posible, un profesional no tiene que tener fallas en su oficio. Y nosotros los vemos obrar. Ves a un fontanero, trae todo su equipo en orden. Cuando se le enfrenta un problema al fontanero que arregla las fugas de agua o instala tuberías, él sabe qué medidas va a aplicar, cuál es la presión del agua, sabe cuál es la llave adecuada. Todo lo domina. El mecánico, igual. Son profesionales. Son los reyes en su oficio. Nosotros en el multinivel tendríamos que ser iguales, profesionales. Espérenme, me están llamando por teléfono. Un momento ya. Eso tendríamos que ser profesionales. No hay con que se me olvidó, que luego te lo traigo, que dentro de tal fecha y en esa fecha no estamos, no cumplimos con nuestros compromisos, etcétera, etcétera. Eso es no ser profesional. Y si nosotros fuéramos profesionales, seguramente, al menos en una mayor medida, estaríamos en una mejor posición. Porque, dependiendo del tiempo, pero yo no estoy contento del todo con mi desarrollo. Yo estoy aprendiendo y no estoy acusando a Néstor, estoy compartiendo simplemente lo que pasa a mí. Pero, siendo profesionales al ciento por ciento, tenemos resultados al ciento por ciento. Si soy profesional, al cincuenta por ciento, medio voy a las juntas, medio tomo apuntes, medio me pongo atención, medio asisto a las, a las, a los compromisos, medio lleno mi agenda o ni agenda tengo. Así también tengo resultados medianos. No hay nada. En la medida que somos profesionales, ¿saben qué? No hay falla. Es resultado seguro. Ese es el profesionalismo. Entonces, aplicando el profesionalismo del que estamos hablando al multinivel, ¿qué esperaríamos de un profesional? De, de nosotros o de mí, dice que soy líder. ¿Qué, qué haría falta? Bueno, un profesional, cuando, cuando aborda, cuando está prospectando, vamos a analizar las, las actividades del multinivel, cuando está prospectando, hace una lista de contactos lo más larga posible. Siempre carga consigo el cuaderno de la lista de contactos para ir agregando allí a la gente que va, que va conociendo al día, porque luego se le va a olvidar, o si lo anota en el teléfono, a lo mejor luego lo olvida. Siempre está incrementando esa, esa lista con gente nueva. ¿Qué más haría un profesional? Cuando haga la llamada para la cita, la va a hacer exactamente igual. Siempre. ¿Por qué? Claro, adaptándola a la persona que tiene enfrente de acuerdo a sus circunstancias particulares, pero siguiendo un esquema más o menos uniforme. ¿Por qué? Porque de esa manera va a crear una cultura, una escuela en su grupo que va a duplicar lo que él está haciendo. Por eso va a tener cuidado en hacerlo lo más exactamente posible, con la intención de que indirectamente aprendan sus prospectos, así como los llamaron a ellos, así van a llamar a los demás. Y eso crea una escuela. ¿Qué más va a hacer un profesional? Un profesional, al hacer su presentación, ya avanzamos a la actividad de la presentación, va a llevar todos los materiales, va a tratar de romper el hielo de la forma adecuada, va a elogiar y agradecer a los prospectos que lo invitaron, va a cuidar los detalles de que no haya ruidos, que sea un ambiente agradable, fresco, que evite las distracciones, va a hacer muchas preguntas orientadas al conocimiento y precalificación de sus prospectos para poder adecuar, adecuar el mensaje a la persona que tiene enfrente para poder satisfacer sus necesidades, va a buscar saber cuáles son sus prioridades, sus gustos, sus aficiones, sus problemas, sus disgustos, va a hacer preguntas en ese sentido y lo va a hacer con los materiales adecuados, su muestrario, sus cajas de café, va a llevar su pizarrón en caso de que así quiera que su gente lo imite, va a llevar sus hojas donde va a anotar los datos de la inscripción, va a cuidar los detalles de tal manera que la persona que tenga enfrente, cuando ella vuelva a hacer una presentación, la haga de la misma forma que él lo está haciendo, porque ese profesional está haciéndolo con toda la intención de que su actividad se duplique a manera de una escuela este también van cuando y asocien a alguien, todavía me queda tiempo, ¿verdad? Estoy viendo el reloj, cuando asocien a alguien, cuando alguien se inscriba con ellos, van a dedicarle el tiempo adecuado y lo van a hacer de la forma adecuada, por ejemplo, a partir de que preguntas ¿qué te gustó, José? ¿el producto o el negocio? no, pues me gustó el producto y el negocio, muy bien, hacemos la cita, siempre siguiendo el mismo ritual, la misma fórmula, bien, ¿cuándo podemos vernos? ¿entre semana o el fin de semana? pues entre semana, ¿te queda bien el martes o el miércoles? el miércoles, ¿en la mañana o en la tarde? en la tarde, a las 5 o a las 6, a las 5, eso lleva un mensaje implícito, cuando este tal José me vuelva a escuchar, hacer una cita, va a escuchar exactamente lo mismo que hice yo, a ver tú María, José, ahora José me va a escuchar a mí, ahora decírselo a otro, ¿cuándo puedes María? entre semana o el fin de semana, el fin de semana, sábado, domingo, sábado, dando doble alternativa, también esta persona, esta persona, el profesional va a proveerle, como decía Marta Díaz Lalón de la semana pasada, creo que de eso se trató el tema, va a proveerle de los materiales necesarios, va a insertarlo dentro de, dentro del sistema, hacerlo conocer a los demás líderes, va a desarrollar todo puntualmente para que esa persona se independice lo más rápidamente posible y que adopte el sistema por sí misma para desarrollarlo además con sus seguidores, eso lo hace un profesional, por otra parte, el profesional nunca se pierde un evento, asiste a todos los eventos, aunque escuche lo mismo cada vez, aunque sea el mismo chiste donde quiera, el mismo presentador, aunque él a veces no lleve invitados, él aunque se va a preocupar por llevar invitados, eventualmente no los llevará, él va a asistir con el mismo gusto, con la misma actitud para edificar a los demás, edificar al grupo, edificar la empresa, edificar el negocio, edificar el producto y cuando termine la reunión, él se va a prestar a ayudar a los compañeros a que hagan el cierre con sus prospectos que acudieron a la reunión y todavía más allá, en vez de que cuando se acabe la junta en su totalidad, cada quien gana para su casa, el profesional se queda a compartir con los compañeros, se van a cenar, se van a cenar, se van a cenar, se van a algún, algún paseíto por allí, para fortalecer los lazos de amistad que hay en el grupo, porque eso es alimento para, para el crecimiento personal y de equipo, porque la amistad hace que la gente se quede, a veces menos por interés y más por placer, por el placer de convivir, el profesional haría eso, también el profesional vería todos los videos que le ofrece su empresa, vería toda la documentación, todos los sitios de su página, de su oficina virtual, donde habla de las políticas, donde habla de todas las formas que hay, a veces yo ando preguntando, oye, ¿y cuál forma fiscal se aplica para esta situación? Entonces, tengo que hablar a la empresa, no, pues que es la W9, que es la 1040, aquí en Estados Unidos, etcétera, y bueno, ya me ilustré, pero eso viene también en mi oficina virtual, ah, es que yo no he sido profesional, no me he asomado a ver todos los rinconcitos de mi oficina virtual, tengo que asomarme, un profesional hace eso, ¿ah? Perfecto. También, ¿qué más hace? A los, a sus prospectos, a sus afiliados, una vez que ya decidieron hacer el negocio, no los va a dar, no se los va a cargar en el hombro toda la vida, sino que va, lo que decíamos hace un momento, a procurar que se independicen de él inmediatamente, lo más rápidamente posible, 90 días, por decir algo, y en adelante, en vez de darles la comida en la boca, les va a decir, ¿dónde está la comida? Estira la mano y come por tu cuenta, porque si damos el pez a la gente, le quitamos el hambre un día, y si lo enseñas a pescar, va a comer toda la vida. Entonces, el autor de este libro, que es Jaime Loquier, sugiere que nada más le digas dónde está la información y que él acuda a esa información, porque eso es lo duplicable. No es duplicable que yo le dé la información directamente, porque entonces él va a enseñar eso a los que vienen y todos van a venir a mí como fuente de información y yo me voy a agotar física, temporal y materialmente. O sea, no es posible que yo sea la fuente de información para todos, en forma directa e individual, sino que si yo le digo, mira, la información que me pides está en este video, velo, está en este libro, ahí está, ve a esta junta, ahí está, consulta a esta persona, ahí está toda la información. Mi prospecto va a hacer lo mismo con su gente. En vez de mandármelos a mí, los va a mandar a un video, que es algo muy accesible, y así sustantivamente, dijo Cantinflas, así sucesivamente, los demás van a hacer lo mismo, van a remitir a la gente, a la fuente de información que están a la mano para todos. Eso es. Entonces, cuando yo me vuelvo un profesional, se me hace más fácil entender la otra posición también. La posición del que es afiliado. Por eso yo les dije que iba a ir nuestra mente del punto de ser profesional independiente cuando yo ya lo soy, al de ser afiliado cuando todavía dependo del patrocinio de alguien más. Entonces, independizarse significa que yo ya no voy a depender. Lógico, ¿verdad? ¿De qué descubrimiento? Yo ya no voy a estar a expensas de lo que el otro haga. Yo tengo iniciativa propia, tengo recursos propios. Si mi patrocinador asiste o no asiste, ¿a mí qué me importa? Es mi convicción. Si mi patrocinador hace o no hace reuniones, ¿a mí qué me importa? Si, mientras que la empresa tenga producto y tenga los cheques, yo hago todo lo demás. Soy independiente. Si dicen o dejan de decir, si hacen o dejan de hacer, el éxito o el fracaso depende de mí. Entonces, esa es mi convicción y actúo en consecuencia. Eso es ser independiente. Tanto en mi actitud, en mi postura, en mis convicciones, en mis acciones, en todo. Yo soy independiente. Yo crezco solo. Los demás son instrumentos, herramientas, en el buen sentido de la palabra, para mi desarrollo personal y de equipo. O sea, mi negocio depende de mí en pocas palabras. Ya no dependo de nadie. Esa es la meta. Que yo me vuelva independiente. Que mi gente se vuelva independiente. ¿Cómo logro yo que la gente se vuelva independiente? Antes yo decía, hay que atraer, retener e impulsar. Jaime Loquier lo cambia y dice, hay que amarlos a tus afiliados, educarlos y soltarlos. Me gusta la forma de Jaime Loquier. Amarlos. Amarlos en este sentido. Para amarlos, así como a los hijos que tú amas, porque en este caso, por eso precisamente compara el fenómeno del multinivel en este aspecto de patrocinio afiliado, lo compara con la paternidad real de entre padres, la relación de paternidad entre padres e hijos, valga la redundancia. Y asume que nosotros como patrocinadores somos como padres de familia. Y al hijo hay que amarlo, ¿verdad? Amarlo. Y al amarlo, lo protegemos de su entorno. En ese sentido, ¿de qué protegemos al afiliado? ¿De qué lo protegemos? Del entorno. ¿En qué sentido? Bueno, él se refiere a que no lo expongo a ciertas experiencias o conferencias o líderes que puedan tener un sistema muy bueno, ¿verdad? Un sistema de educación o de desarrollo de negocios muy bueno, pero que no vaya exactamente o en alguna gran medida con el sistema que estoy desarrollando yo con mi equipo. Porque entonces cuando yo llevo un líder diferente o con ideas diferentes a mi equipo y lo paro enfrente o lo llevo a una junta, a una conferencia que explica cosas diferentes de las que yo estoy proponiendo, las dos son buenas, las de ellos y las mías. Muy bien. Pero si yo los expongo a ellos que están tiernitos, apenas empiezan, su criterio no está muy bien desarrollado, los pongo frente a otros líderes a los cuales yo edifique y autoricé, ellos van a dudar de mí y van a dudar del sistema y van a decir, ah, entonces Sergio está equivocado porque aquel trae un supercarro, un Mercedes Benz del año y Sergio trae un carro de 1999, es cierto, ya hace poquito trae un carro todavía así, todo despintado y me criticaban muchísimo. Entonces cuando expones tu agente así, ellos atribuyen que su éxito depende de su sistema, aunque si lo analizáramos bien, tú dirías, no es tan acertado esa convicción, su sistema no da para lo que está ganando, hay otras razones por las cuales está ganando eso y entonces ellos dudan de lo que yo estoy haciendo y la duda genera parálisis, ahora ellos ya no saben si arrancar para allá, quedarse donde están, se van para otro sitio en cuanto a su manera de actuar y desarrollar el negocio. Por eso en su momento yo les dije a Alicia y a Marta Díaz, oigan, pero me están invitando a su equipo a que yo comparta con ustedes eso. A lo mejor yo tengo ideas diferentes, no se van a arrepentir, se están arriesgando. Dicen, no, es que confiamos en ti, gracias. Pero Jaime Loquier prevé esa situación. Yo soy celoso en parte de que mi equipo no se exponga a ciertos ambientes. De antemano lo era. Yo intuía esta situación y bueno, ahí es un arma de dos filos, porque a veces los privas de la riqueza de otros y a veces, pues, sí los expones a ciertos peligros. Pero bueno, en el andar, el mundo es mundo y el chiste es que crezcan. Pero hay sistemas muy buenos, pero si no es el que tú estás implementando y lo que el otro propone, no con lo tuyo, no va con lo tuyo, entonces hay que ser precavidos al menos, ¿no? Cuidarlos del entorno. Un círculo de contención, una barrera de protección. ¿De qué más los vamos a cuidar? Estamos en el apartado de amarlos. ¿De qué más los vamos a cuidar? De líderes negativos que hay dentro de la organización. Hay líderes afuera, pero hay líderes adentro que siempre traen malas nuevas, que siempre ven el pelitito en el arroz, etcétera, etcétera. A esos líderes hay que apartarlos y amistosamente hacerles ver la forma en que están dañando a los demás, etcétera. Y si acaso no se corrigen, bueno, habrá otros remedios más drásticos. Cuidarlos también de los líderes negativos y también cuidarlos, en el sentido de amarlos, cuidarlos de ellos mismos a nuestros afiliados. Nuestros afiliados y yo mismo pasamos por altibajos emocionales. A veces amanecemos deprimidos. A veces caemos en tentaciones que nos jalan del proyecto que tenemos. Tenemos influencias negativas de nuestro medio ambiente como pareja, familia, amigos, trabajo, etcétera, que nos dicen, nomás se están lavando el cerebro, eso no funciona. Entonces se van zafando. A veces caen en tentaciones de seguir sistemas equivocados de otros líderes que supuestamente les está funcionando, pero que a lo mejor no es tal cosa y van por un camino equivocado. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que advertir a la gente amorosamente, mira, así están las cosas. O ellos dejan de ir a las juntas, dejan de asistir a las conferencias, de alguna manera se van zafando. Allí hay que aplicar la técnica del sándwich que ustedes conocen. Primero una palabra de aliento, de reconocimiento, etcétera. Y luego decimos lo negativo, mira, es que a nosotros nos haces falta tú, hemos visto que últimamente no has asistido, tu presencia es muy enriquecedora para nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vería si la gente que está contigo dejara de asistir? Bla, bla, bla. Formas suaves de atraerlos. Cuidarlos de ellos mismos. Entonces es amarlos, que significa protegerlos del entorno, de la gente negativa de tu propio grupo y de ellos mismos. ¿Qué más? Acerca del seguimiento a los líderes para llevarlos a ser líderes. Hay que educarlos. Y la educación arranca de una manera informal, desde como les dije, desde que hago mi presentación, desde la forma que los invité a escuchar el proyecto, el negocio, el producto, desde mi forma de portarme frente a la gente, desde mi manera de vestir. Por eso hay que cuidar los detalles. Cuando andamos con gente que está afiliada a nosotros, tenemos que ser cuidadosos hasta con nuestra forma de hablar porque ellos van a empezar a imitarnos. Los puntos de vista que tengamos, ellos los van a defender. Nuestra actitud, ellos la van a imitar. La forma como presentamos, si yo utilizo cajitas vacías, ellos las van a utilizar. Si mis cajas están todas desconcinfladas, arrugadas, ya sin pintura, ellos les van a dar igual llevar lo que sea. Si yo utilizo sobrecitos, ellos van a utilizar sobrecitos para hacer las presentaciones. Si yo nada más uso un catálogo, ellos van a usar un catálogo. Si yo llego nomás y hago la presentación, señora, buenos días, aquí estoy, le vine a hablar de esto, ellos van a hacer lo mismo. Pero decíamos que los profesionales no hacen eso. Los profesionales llevan todo en orden, etcétera, etcétera. Entonces yo, desde que estoy abordando una persona, ya la estoy educando. Nuestra presencia es educacional. ¿O acaso no vemos cómo el niño toma la cuchara igual que como la toma el papá? ¿No vemos cómo camina como camina el papá? ¿Cómo se acuesta del mismo lado? El tono de voz, las palabras. Eso pasa igual con nuestros afiliados. En el aspecto del multinivel es lo mismito. Entonces yo tengo que ser cuidadoso porque mi educación parte desde de una posición informal. No es mi intención educarlos, pero indirectamente lo estoy educando. Entonces ya consciente de esto, aguas. No, no hacer cosas que no quiero que hagan ellos y sí hacer cosas que quiero que ellos hagan. También viene otra parte de la educación. Eso es indirectamente. Ahora, cuando ya me dijo que sí quiere hacer el negocio y que yo tengo una cita de negocios con él de la que hablaba Marta Díaz la vez pasada, yo allí le digo, le doy todos los materiales, lo conecto con todo el sistema, como ustedes saben no voy a ser repetitivo, lo más que pueda él empaparse, nos sentamos, hacemos este contacto, hacemos las primeras citas, las primeras presentaciones, que arranque rápidamente, que tenga los éxitos lo más rápidamente posible para que cruce esa línea de la que hablaba Eric Moore en su libro GoPro, esa línea en la que está para sí o para salirse, para quedarse o para irse y que de nosotros depende en primera instancia que él se quede. ¿De qué depende? Que tenga su primer cheque, que tenga su primer afiliado, que asista al primer evento, que tenga su primera presentación, etcétera. Hay muchos factores que determinan que la gente se sienta a gusto, que vaya al grupo, que se sienta entre amigos. Ese es el arranque que nosotros insertemos de lleno dándole todas las herramientas al, a nuestro, a nuestro prospecto. ¿Verdad? Después, en las siguientes etapas, es estar supervisando en el buen sentido de la palabra, supervisando sus actividades, como quien dice llenándole su agenda durante las siguientes semanas, hablo de unas 12 semanas, como quien dice revisándole la tarea, oye, este, hay una conferencia en tal lugar, hay, hay un evento en tal lugar, te recomiendo este libro, estar diciéndole todo. Y en esa, en ese periodo él me va a hacer muchas, muchas, muchas preguntas. Y en adelante, para cualquier pregunta que él me haga, dice, dice Jaime Loquier, yo voy a utilizar una única herramienta, mi dedo índice. En vez de darle yo todas las respuestas, lo que voy a hacer es que le voy a decir, mira, allí es donde está la información, ve a ese sitio y ahí se va a responder lo que tú quieres. ¿Por qué no ha llegado mi producto? Ahí está el teléfono, habla al servicio al cliente. Oye, ¿y qué pasó con mi cheque? Habla al servicio al cliente. En vez de que yo le haga las cosas, él va a buscar dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y por último, para educarlo, hace falta también el reconocimiento. No es lo mismo que la empresa lo reconozca, porque la empresa tiene ya sus medios y métodos, a que yo publique abiertamente y que todo el equipo se entere que esa persona ascendió a X rango, que está ganando tales cheques, porque, dice el dicho, todos trabajamos por comida, el dicho, a lo mejor no dice así exactamente, pero ustedes me lo corrigen. Todos trabajamos por comida, pero todos morimos por reconocimiento. Entonces, el reconocimiento también es alimento para la gente, para su ego, para sentirse contentos. Y si yo le reconozco sus pequeños logros que va adquiriendo, entonces, él va a seguir estimulándose para avanzar, avanzar y avanzar. Y de esa manera, él se va educando y se mantiene en un ambiente educativo. Y por último, por último, acuérdense que para educar había que amarlos, bueno, para llevar a la persona desde abajo hasta el liderazgo, es amarlos, educarlos y soltarlos. Aguánteme, ya voy a acabar. Soltarlos. Soltarlos significa a volar, mis amigos. Significa que ellos van a hacer las cosas por su propia cuenta. Ya no van a estar contigo. Pero para que sepa suceder nos vamos a enfrentar a los obstáculos. Uno, eres tú mismo. No, perdón, uno son ellos mismos que temen dar un paso en falso, cometer errores. Pero a veces es necesario cuando ya nosotros vemos, hemos supervisado por algún tiempo que son ya más maduros y pero ellos no confían en sí mismos, es necesario darles un empujoncito. ¿Verdad? Como yo vi un video de las águilas, cómo son drásticas. Cuando el aguilucho ya tiene ala, ya tiene plumas, empieza a hacer aleteos arriba del nido, pero no se atreve a arrojarse al vacío, las águilas lo empujan y o vuelas o te matas y ahí aprende a volar el aguilucho. Y aquí es lo mismo, el afiliado, nuestro afiliado tiene miedo de aventarse al ruedo y es importante darle un empujoncito. ¿Cómo lo haríamos? Fallarle alguna cita deliberadamente. Sí, José, voy a estar contigo ahí en la presentación, claro que sí, ve adelantándote y en el camino, ¿sabes qué, José? No voy a alcanzar, se me ponchó una llanta. Algo por el estilo, ya ustedes tendrán mayor imaginación. Y el otro obstáculo para soltarlos soy yo mismo que dudo de ellos, es al revés, no confío en que vayan a hacer las cosas bien, soy demasiado perfeccionista, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tengo que luchar contra mí mismo y utilizar mi razón, hacer un análisis de ver si verdaderamente están capacitados o no y lo más seguro es que sí, tanto tiempo y hacerme la idea de que ya están listos y vámonos, ¿verdad? En resumen, en resumen, ya para terminar, nuestro objetivo es hacer esa gran red para tener un gran residual, la vamos a lograr a través de la duplicación y entonces viene la duplicación y lo hacemos, esa duplicación la logramos a través de la educación. Necesitamos independizarnos nosotros en muchas áreas en cuanto a convicción, en cuanto a técnicas y demás en cuanto a compromiso, que no nos anden empujando, arreando, cargando. Necesitamos independizarnos nosotros, hacer las cosas por nosotros mismos, dígase de lo básico como tener nuestro autoenvío, conocer nuestra oficina virtual, ir por nuestros productos o pedirlos, como quiera que sea, hacer las llamadas, usar el teléfono, independizarnos nosotros y nuestro objetivo es elevar a la categoría de líderes a todos los que están desarrollando el negocio poco a poco, con paciencia, pasito de bebé, dándoles el seguimiento correcto, sin dejar de lado que ellos tienen que hacer las cosas por su cuenta. Cuando hay un paternalismo extremo y un abandono prematuro, paternalismo extremo, yo hago todo por mis afiliados, abandono prematuro, te hago otras presentaciones y estás listo, vete. Una cosa y otra, si hago esto, abandono prematuro, se pueden frustrar y abandonar. Si hago esto, los vuelvo atendidos y nunca se van a desarrollar. El punto intermedio, el punto de equilibrio es, no hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo. No hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo. Y aquí se acaba, se acaba la conferencia para mí. Yo les invito a que tengan confianza en el multinivel, tengan confianza en sí mismos. si lo vamos a hacer, hagámoslo profesionalmente, porque entonces no vinimos aquí por 100 dólares a la semana, por 200 dólares a la semana. Nosotros ya no, los que estamos aquí ya no. Nosotros vinimos aquí por mil, cinco mil, diez mil y veinte mil dólares a la semana. No para mañana, estamos sembrando el camino para que eso se dé. Entonces, si lo hacemos medio profesionalmente, tendremos medios resultados. Si lo hacemos profesionalmente al ciento por ciento, tendremos los máximos resultados y responsabilicemos desde nuestra vida. Depende de ti. Nadie va a traer el pan a tu mesa. Es esto, es tu responsabilidad hacerlo. Entonces, esta charla no tendría ningún sentido, aunque yo confío en que el subconsciente retiene, reelabora como los rumiantes, redigiere y poquito a poco va evolucionando hasta aterrizar en una acción. Pero, siendo drásticos, no tendría sentido una charla de estas si no nos lleva en forma inmediata o remota, aunque sea, a la acción. Entonces, todo está muy bonito, pero hay que actuar. Sin acción no pasa nada, ¿verdad? Entonces, espero que tú y yo decidamos, la palabra empática es, decidamos hacer esto profesionalmente y que nos independicemos de nuestros patrocinadores lo más rápidamente posible, así como ayudemos a los demás a que se independicen de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.